La función valor absoluto. Y voy a ir a una graficadora. La llamada Desmos. Desmos.com o calculadora gráfica Desmos. En castellano o en inglés te la da Google. Yo puedo escribir valor absoluto. Voy a escribir la función cuando cargue. Y igual. Valor absoluto. Tiene aquí un pedacito para buscar valor absoluto aquí. De X. Y quedo listo. Aquí lo tengo. Este es valor absoluto de X. Esa es la función de Y igual a valor absoluto de X. ¿Cuánto vale el valor absoluto de 2? ¿Cuánto vale el valor absoluto de 2? 2. 2. Míralo aquí. Bueno. No lo pinta. Pero aquí está. No lo pinta. Valor absoluto de 2 es 2. Si yo quisiera ver eso tendría que inventarme aquí y poner X igual a 2 para que lo dibujen. Entonces ahora sí tengo el valor absoluto de 2 aquí. El valor absoluto de 1. 1. 1. Ahí está. Aquí arribita. ¿Ya? El valor absoluto de 0. 0 me imagino. 0, 2. 0, sí. Míralo ahí. El 0 y el valor de la función que es 0. Pero, ajá. Pues valor absoluto de menos 2. El valor absoluto de menos 2. Sí. 2. 2. Míralo aquí. Para que lo dibuje. Ahí está. Para que lo dibuje. Para que lo dibuje solo intersecciones. Pero mira la gráfica como hace una B, ¿no? Es una B. ¿Qué es lo que pasa con eso? Sucede que, ¿por qué? Esta gráfica que está aquí, por este lado, es la gráfica de la recta. Hay un programa SUMIT, SUMIT, que me permite rayar aquí. SUMIT me permite rayar. Esta es la recta, Y igual a X, que tiene pendiente 1. Recuerda que el eje está acá, a pesar de este rojo que está aquí. El eje es este, ¿no? Este es el eje Y y este es el eje X, ¿ya? Si esta ecuación se llama Y igual a X, ¿qué es de esta recta? Pero a este lado no vale, no es esa. A este lado, ¿qué función es esta? ¿Cómo se llama esta recta? ¿Y igual a qué? Y igual a menos X. Entonces, por eso, te dijeron la definición. Valor absoluto de X es X para estos. Para los X mayores o iguales que 0. Y es menos X para los X menores que 0. Es lo que te dice la definición. Por este lado, se parece a este, y por eso para los sustos de X es X. Y por este lado de acá, para los negativos, los X menores que 0 que están de este lado, es menos X. Porque, ¿cuál es el menos de menos 4? Es 4. Por eso es que da para este lado, ¿no? Siempre da positivo. ¿Tú recuerdas? La función no era ya igual a la valor absoluto de X. Creo que decía 9X. 9 menos 2X. Ah, 9 menos 2X. Está dibujada, ¿eh? Voy a borrar esto. A ver cómo lo borro. Aquí. Aquí y aquí. Aquí está la función 9 menos 2X. Voy a correrla así. El eje se me quedó para este lado, ¿eh? Esto es X igual a 0. El vértice de esta función está en 4,5. ¿Lo ves? ¿Y cuánto vale la Y aquí? 0, ¿no? 0. Lo cual significa que esta parte, este punto, no cumple con la... Ah, sí, dice que menor que 1. ¿Sí? Menor que 1. ¿Sí? Esto debe ser menor que 1. Voy a hacer Y igual a 1. Este me sirve mucho para uno revisar sus respuestas. Aquí, esta función, valor absoluto de 9 menos 2X, es una B. Pero está corrida por razón de la manera extraña como se ha definido. Pero aquí este punto, este punto, fíjate que este 4, aquí está Y igual a 1. Aquí es donde está la flecha. La X vale 4 y la Y vale 1. Y si pongo la flecha aquí, la punta de la flecha, ¿cuánto vale la X? Más que 4 o menos que 4. Mayor que 4, las X, las X. Aquí, aquí las X son mayores que 4. Y como es estrictamente menor, este punto no sirve, porque da 1. Entonces este 4 no está. Inmediatamente me doy cuenta que la solución, estos Y son menores que 1, que este Y igual a 1. Y estos Y son menores que 1. No cumplen la desigualdad. Por eso es que en la respuesta, yo saqué el 4 y el 5, y aquí tú puedes, este no hace inequaciones, pero dibuja las ecuaciones. Entonces tú ya puedes poner aquí, y sacar al 5, y decir, esta es mi respuesta. Yo, entonces, yo, 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 Gracias.